El lector de guerra y paz Que ese sí es un verdadero reto intelectual Menospreciamos a veces la lectura Pensando, y tú lo mencionabas en tu conferencia Harry Potter, Crepúsculo Y ese tipo de obras El Señor de los Anillos Parece ser que no entran dentro de la buena lectura Pero definitivamente leer es leer Y la magia que tiene la lectura Es importantísima Sobre esto Pues mira, es como los vinos Es como las mujeres, es como todo Hay gustos para todos Yo creo que no hay mejor vino Que al que uno le gusta Y no hay mejor mujer que a la que uno le gusta La gente le puede decir, está muy fea Pero si a ti te gusta, te llena espiritualmente Lo que sea, pues es lo que tú prefieres Yo creo que es parte de la De lo que le ha sucedido A la cultura del libro Que la han sacralizado Entonces, las personas que estamos En bibliotecas Dando clases, en todo el circuito del libro Debemos de desaparecer Esa imagen del libro Como el objeto romántico Yo creo que el libro Solamente es un objeto Que nos hace ser felices Ponernos tristes Y sobre todo, reflexionar Si un libro no te hace reflexionar Yo creo que es una lectura pobre Y a lo mejor No siempre queremos reflexionar A lo mejor a veces queremos reír O a lo mejor nada más queremos Cachondearnos Literariamente O sea, hay que tener esa perspectiva Así muy abierta De lo que es el libro y la lectura Entre mayor sea nuestra apertura Vamos a educar nuestro apetito Nuestro gusto literario Vamos a saber de muchas cosas Y no nada más de los libros Que se consideran buenos Las cifras de la adolescencia en México Son muy, muy, muy interesantes ¿Cuántos adolescentes hay en México? No se sabe muy bien Pero el 60% de nuestra población Tiene menos de 30 años Jóvenes Jóvenes con estas características Y 7 millones de ellos Son de los considerados ninis Es decir Que no están en la escuela No están trabajando Y aparentemente No tienen una actividad productiva Ese es un dato interesantísimo Y con lo que vamos a estar Luchando Los que estamos interesados En el fomento a la lectura Y bueno Para tomar un universo como ejemplo La Universidad Autónoma de Puebla Nada más Tiene 12,056 adolescentes ¿Qué está haciendo en este caso La Zapata? ¿Y qué deberían de hacer también Las otras prepas? No solamente las bibliotecas Sino un trabajo de la mano Tanto la dirección de la preparatoria Como nosotros Como dirección general de bibliotecas Pues mira Llevarlos de la mano Yo creo que Esa es una estrategia muy sencilla O sea Dejar de comportarnos Como el tipo que tiene el poder Atrás del estante El que te quita el libro El que te lo cataloga Sino el que te puede platicar ¿No? Es decir Oye Este Pues a lo mejor Trae una playera de un grupo de rock Y entonces tú sabes Esta novela habla de tal grupo de rock Tal Entonces ahí empiezas a crear los diálogos Y entonces los chicos se dan cuenta Que la literatura No nada más es este Cervantes O no nada más es Shakespeare O no nada más es Neruda Sino que hay temas Que ellos mismos Hasta se extrañarían De que existen ¿No? Y de que les va a encantar Entonces No hay de otra El que esté en las bibliotecas Tiene que ser lector El que sea profesor de literatura Tiene que ser lector Hay una frase que es interesante No se puede enseñar Lo que no se sabe ¿No? Entonces Si no sabes O si no eres un lector Pues no vas a crear lectores ¿No? No existe un plan Ni estatal Ni universitario Ni regional Nada Es decir Tenemos A millones de jóvenes Que no están siendo Objeto de preocupación O de dedicación Al sistema de educación Del país O sea Cuando los políticos Se preguntan ¿Por qué los ninis? ¿Por qué los jóvenes Tienen estas características? ¿O por qué Tienen estos resultados? Pues nada más Habría que voltear a ver Esto ¿No? No hay un proyecto Que esté dedicado A fomentar la lectura Animar la lectura A este sector De la población Que es el más amplio ¿Qué es lo que deben De hacer los profesores Para llegar a los chicos Y fomentarles la lectura? Pues mira De entrada Preguntarse si es lo que Quieren ser ¿No? O sea Se deben de preguntar Si quieren ser profesores Porque Si por adentro Hay algo que dice que no Pues realmente No deben de estar ahí Es un asunto De ética ¿Cuál es la función? ¿O cuál es? ¿Qué es lo que deberíamos De hacer como bibliotecarios O como profesores? Hay que repensar Los espacios de estudio Romper con la tradición De las bibliotecas Yo creo Que las bibliotecas Deben de tener Una transformación Profunda En sus espacios Deben de ser espacios Donde los chicos Sean atraídos Donde los chicos Se sientan bien Donde se puedan acostar Donde se puedan Platicar Donde puedan hacer Lo que ellos gusten Dialogar A través De los libros Si nosotros No estamos enamorados De lo que hacemos Pues los resultados Van a ser muy pobres Desafortunadamente Las condiciones económicas Del país A muchos Los orillan A la docencia Pero Hay que ser conscientes De que uno Está afectando A los demás Entonces Eso es muy importante Que lo sepan Y la otra Pues si Si les gusta Pero nada más Falta la capacitación Yo creo que Tienen que Mirar Todos los catálogos Los universos literarios Que hay En relación con la cultura juvenil Si no lo leen Si no lo checan Pues prácticamente Van a estar haciendo Un trabajo burocrático Y eso es lo que Afecta muchísimo A los niveles de lectura Tenemos unas bibliotecas Por lo menos En la universidad Excelentes Tenemos Buenas instalaciones Tenemos Bibliotecarios Capacitados Los profesores Tienen esa capacidad Para hacerlo Y Pues ahora nada más Falta Que las autoridades Tomen la propuesta Que citen Que convoquen A la gente Que tiene conocimiento Acerca de estas estrategias Y Emprendamos Esta Aventura Espero que no sea aventura Sino que sea Un proyecto Que Impacte Y que además Vamos a tener la fortuna De ser Los primeros Los primeros realmente En crear Una estrategia De este tipo Una estrategia De este tipo Una estrategia Dis previamente De este tipo Un proyecto De este tipo Un proyecto Un proyecto